Y uno de los soportes médicos más importantes en medio de esta emergencia sanitaria es la unidad de cuidados intensivos cuando los pacientes infectados por el virus entran en un estado clínico muy grave que es indispensable estar en esa unidad para poder salvar sus vidas. El peor de los escenarios para un paciente es el ingreso a la unidad de cuidados intensivos, conocida como UCI y en la lucha de los médicos por arrebatarle a los enfermos a la muerte, es la herramienta más eficaz. Lina Triana, especialista en el tema, dice que actualmente contamos con 60.000 camas en todo el país pero no todas son de cuidados intensivos. Solo 5.300 son exclusivas de unidad de cuidados intensivos y estas camas de unidad de cuidados intensivos tienen una ocupación entre el 70 y el 80% normalmente de pacientes no COVID. Es decir, el escenario no es muy bueno. Para el doctor José Luis Asini, presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica, la atención para pacientes del COVID-19 parte de tres escenarios. Liberar camas de cuidados intensivos producto de las estrategias ya conocidas, es decir, disminuir el volumen de intervenciones quirúrgicas complejas y como parte de las medidas de confinamiento disminuir el número de accidentalidad y trauma. También dice que las unidades de cuidados intermedios deben ser dotadas de ventiladores y talento humano. Y la tercera, alianzas estratégicas de prestadores de servicios en redes regionales. Los planes estratégicos de los entes territoriales con sus redes de prestación de servicio y las áreas de expansión destinadas para esto. Según esta asociación, así está la cosa en las regiones. Pogotá, 967 camas de UCI. Antioquia, 509. Valle del Cauca, 766. Atlántico, 498. Bolívar, 234. Cundinamarca, 168. Santander, 251. Tolima, 215. Es preocupante la situación en departamentos como el Chocó, que cuenta con solo 27 UCIs, La Guajira con 78, San Andrés con 5 y Arauca solo 4. ¿Pero de qué elemento se compone una unidad de cuidados intensivos? La unidad de cuidados intensivos cuenta con dotación en hospitalarios, soporte hemodinámico, soporte ventilatorio, máquina de gases, soporte renal, monitoreo neurológico, soporte con bombas de infusión y alimentación. Central de monitoreo. Todos estos equipos garantizan la atención de un paciente críticamente enfermo. Cada unidad cuesta en promedio 30 mil dólares, es decir, más de 100 millones de pesos aproximadamente. Sin embargo, el costo varía de acuerdo al número de equipos que contiene. Aunque cuando se trata de salvar vidas, su valor no tiene precio.